Lente Regional, noticias y opinión. A las autoridades y dirigentes de la universidad, para que la buena voluntad permita avanzar en una negociación efectiva y se reactive las labores académicas en la universidad. Señor Gobernador, usted como parte del Consejo Superior de la Universidad, señores delegados del Ministerio de Educación, es importante que se unan para que junto al señor Rector Fabio Buriticá, pues demuestren una verdadera voluntad de negociación con el estudiantado y los docentes. No se puede seguir afectando los semestres académicos de la universidad, no se pueden poner en riesgo las becas de los estudiantes, la matrícula cero que hasta el momento tienen ellos, estudiantes de bajos recursos, de los más bajos estratos de nuestro departamento. Por eso le solicitamos que se abra esa negociación, que se generen los espacios de concertación y que se lleven a una efectiva resultados para nuestro departamento, para la universidad. Queremos solicitarle respetuosamente, se ponen en riesgo también las carreras de la universidad, puede de pronto en algún momento deshabilitarse por no darse en los semestres en la universidad. Hoy estamos demostrando preocupación porque hemos recibido el llamado de varios sectores de la universidad, como los docentes que han sido desvinculados y que hoy ven con preocupación cómo se priorizan recursos para otras actividades y no se permite el inicio de las clases. Todos los florencianos y caqueteños, personas que estamos desde los sectores productivos, desde los sectores docentes y académicos, queremos pedirles que lleguen ya a una pronta negociación y que reactivemos nuestra universidad. Almacén Metrópolis, con las últimas tendencias en moda, estilos y diseños para complacer el gusto de toda la familia. Gran variedad en ropa casual, deportiva y elegante, lo mejor en jeans, blusas, camisas, vestidos, ropa interior y mucho más. Los mejores estilos en ropa infantil también los encuentras en Metrópolis. Manejamos precios especiales para mayoristas, nos caracterizamos por tener una agradable atención y recuerda, aquí siempre hay descuentos. Metrópolis, el almacén que está de moda en Florencia.